Músicos antioqueños son protagonistas porque están logrando que estudiantes con necesidades educativas distintas logren desarrollarse cognitivamente y de esta forma ser incluidos socialmente. Aquí todo el reporte con gente que le pone el alma. Desde que Juan Delgado ingresa a alguno de los salones de clase que frecuenta visitar con su guitarra, todo es distinto para estos niños. En Medellín, a través de las trovas, un grupo de artistas se ingenió la forma de enseñar y a la vez ofrecer como terapia para niños con discapacidad cognitiva los versos y coplas propias de la improvisación del trovador. El avance en su recuperación es notorio. Juan Guasquila, como lo conocen, sabe que su trova es una verdadera terapia para estos y otros niños. Los une, los convoca y la mayor felicidad para ellos es cuando tienen este tipo de actividades. Con la improvisación de versos, niños como Ana o Pablo, con algún grado de discapacidad cognitiva, avanzan en su proceso de recuperación. Yo no les entendía y ahí les trovaban a sus profesores y pronunciaban correctamente las frases. Guasquila y otros trovadores sacan adelante esta iniciativa que en la actualidad beneficia a unos 150 niños de la ciudad de Medellín. Yo le pongo el alma a que los niños le cojan amor a lo que en realidad están aprendiendo. Ana Restrepo es una de las estudiantes más aventajadas. Hemos tenido niños con problemas de autismo, niños con problemas del habla que son tartamudos y trovando no tartamudean en lo más mínimo. La trovaterapia, como la denominan, surge también como alternativa para distintos procesos académicos en Antioquia. Una forma de recuperar la tradición del ancestro trovador paisa y una manera musical para la recuperación de estos pequeños con capacidades diferentes. ¡Gracias!